Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Y me dan solo una palabra, y vuelvo a la vida. Y se me pierde el alma, porque sin ti no tengo nada, y vuelveme con tus besos, y me ducho en tu igualdad. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te siento, me llamo con tu lugar, y más y más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo quedaría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Ave, ave María, dime si un día serás mía. Ave, ave María, dime si un día serás mía. Ave María, cuando serás mía. Ave María, cuando serás mía. Ave María, dime si un día serás mía. Dime si un día serás mía. Dime si un día serás mía. Gracias. ¡Aplausos para Ita, los Ambranos de Montecristi!